. . Habría que hacerle como mas para acá. Ahí estamos. ¿Esta es la consulta del Dr. Lira? Si, claro. ¿Por qué sería? Ah, es que quiero que atienda a mi mujer. Habría que ir a la mujer primero. ¿Cómo que habría que ir a la mujer primero? Perdón, perdón. Perdón, 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 mucho cuidadito con mi mujer, ¿me entendiste? Haría que ir a su señor esposa para saber, digamos, en qué condiciones físicas está para poder examinarla, a eso me refería. Disculpe, ¿ah? Mucho cuidadito, a mi mujer no la toca a nadie, oíste, porque ya ha ido a varios especialistas y se han tratado de aprovechar de ella. ¿Te habrán visto la cara sopada? ¿Cómo, cómo, cómo? No, 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 digo yo, no, no, lo que pasa es, no se preocupe, yo creo que usted cayó la consulta... No, 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 déjame explicarle, sí, aquí lo que va a ser muy simple, Ella es una mujer ingenua, una blanca paloma, de la cual hay algunos tipos malandros que tratan de aprovecharse. Bueno, usted vino al lugar preciso, como le decía, porque con el Dr. Lira usted está salvado. ¿Ah, sí, por qué? Sí, lo que pasa es que con el Dr. Lira, tanto en la ficción como en la realidad, no pasa nada, nada a la pirizacara. Que no pasa nada, señoría, escuchamos algo de eso, yo por eso vine para acá. Oiga, así que no pasa nada, pero usted me lo puede asegurar. Se lo aseguro. La bosa era mi mujer para acá. Claro que sí. Sin problema. Listo, la traigo ahora. ¡Momento, momento, campeón! Pero si me tenés que pagar la consulta primero. Pero claro. ¿Al doctor? Al secretario, yo soy el secretario, ya, pasando, pasando, mira, son 20 lucas vos la consulta, 10 porque vos la vais a acompañar, más un poco de plata, derecho a examen, derecho a padellón, derecho a camilla, una pequeña cuota para arreglar el ascensor, que está malo. Sí. Mira, no, la bosa usted la va a salvar a 47 lucas. ¿Cuarenta, 47 lucas? Pero no sé nosotros, 47 lucas. Y estáis con suerte porque yo te voy a ir a comprar los bonos a Fonanza, así que... ¿Con piccola incluida? ¡Momentito! No, no, que conozco. ¿Qué, qué, qué, el de los chistes aquí soy yo, así que... ¡Momentito, 45! ¡Momentito, el de los chistes aquí soy yo, pasa, pasa, pasa la lucha! Mira, te la voy a pasar solo para conservar la pureza, mi mujer. ¡No, pasa, venga, venga! Ya, 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 partiste, partiste. ¡Dáme a buscar! Con esto voy a sacar el reloj que tengo empeñado allá en Santa Isabel. Con esto paso a buscar a la Llanitza. Con esto me compro una cuestión de película. Y aquí, vaya, con esto me... ¡Hola, príncipe! ¡Dos Romulo! ¡Dos Romulo! ¡Qué bueno que llegó! ¿Sabes lo que pasa? Que yo me tengo que ir, tengo que hacer una diligencia, me acabo de recibir un poco de plata. ¿Por qué no se queda a cargo usted de la consulta y yo vuelvo al tiro, ya? Ay, siempre he querido ser médico, dueño de una clínica. ¡Qué felicidad más grande! He venido a asesinarme personalmente para que no me hagan huevopato, no, con otro médico igual a los anteriores. Enfermera, enfermera, de la Cruz Roja soy yo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Eres un paciente? Oye, ¿usted, doctor Lira? Por supuesto, ven para acá. Ven, ven. Siéntate, siéntate tranquilo. A ver, me gustó la cosa. Fíjate que... Fíjate que... No, 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 si puedo, 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 solito. Oiga, eh... Mi mujer, siéntete tranquilo. No, no, si... Cálmate, cálmate, cálmate. Córrate un poquito para allá. Oiga, no, 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 está yo también. Oiga, pero es que... Oiga, no, si... Yo lo único que quiero es... Entrégate ahora. ¡Sí, bueno! ¡Sí, sí! ¡¿Dá dónde? ¡Sí! Pero... Cuidado mucho, cuidado mucho. Oiga, oiga, doctor Lira, díganme una cosa. Usted, ¿podría atender a mi mujer? ¡Ah, no, no, no! Mujeres no. Llévalas a otro médico. Pero mujeres, ¡no! ¡No! No. ¿De ninguna? ¿No le gustan las mujeres? Para nada, para nada. Lagarto, lagarto con las mujeres. ¡Fantástico! ¿Y nunca le han gustado? ¡Nunca! ¿Nunca le van a gustar tampoco? ¡Jamás me van a gustar hasta que yo muera! ¡Maravilloso! Eso es el médico que está buscando. Voy a traer a mi mujer. Voy a traer al tiro. Andaba buscando un médico como yo. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué rico! Ahora que estoy enamorado, nada me parece más bonito. ¡Ay, doctor! Pero, don Rómulo, ¿qué hace? Saques inmediatamente mi delantal. ¿Qué hace? Por favor, entréguemelo inmediatamente, por favor. Andaba haciendo una colecta para la enfermera. Ya, pero por favor, déjese de tonteras. No es que me desconcentra. Y entrégueme en el estotoscopio, hombre. Inmediatamente, por favor. ¡Dómenlo ya! Sí, me anda desconcentrando. ¡Ah, a propósito de desconcentración! Está bueno que se termine la cuestión de que venden o no venden a este muchacho Marcelo Sala. Se desconcentra él, se desconcentra el equipo y nos llenan la canasta de goles. Y eso que soy de la Chile. Hola, ¿usted es el doctor Lira? Sí, pase, por favor. Qué rico conocerte. Qué rico conocerte. Oiga, si quiere, me tutea, señorita. Gracias que me dé confianza. Porque a mí esto de desnudarme delante de cualquier desconocido, oiga, me da una inhibición. Oiga, pero señorita, momento, pero yo no tenía por qué hacerlo, oiga. Pero, ¿cómo no? Pues, doctor, entonces, ¿cómo me va a examinar? Vamos a empezar por la parte torácico, la parte abdominal. Mire, venga, toque aquí. ¿Siente? Señorita, a ver, momento, momento. La verdad que no siento nada. Es como, no, doctor, pero toque bien, pues. Pero sí, pero estoy examinando y no siento nada, señorita. Pero toque fuerte, pues, doctor. La estoy tocando, señorita. ¿Cómo que no? Mire, ¿sabes qué es lo que pasa? Que en realidad me da un miedo morirme así de repente. ¿Por qué no me hace respiración artificial? Señorita, señorita, ¿por qué no guarda la compostura mejor, no? ¿Cómo que guarda la compostura? Mira, me parece que a usted no le gustan las mujeres o te doy miedo. ¿Quién le dijo que no me gustaban las mujeres? Por favor, señorita, por favor. Quédese tranquila, por favor, ahí. El silencio, yo lo voy a examinar y parece que lo que usted necesita no es un médico, precisamente. Yo sé lo que necesito, pues, doctor. Oye, señorita, por favor, cálmese, quédese ahí tranquila y le voy a recomendar una cosa. Por favor, mójese con agua fría y cuando se haya enfriado me avisa, señorita, por favor. Insoportable, yo no aguanto al final de meterte así y me deje en este estado, menos un médico de segunda calaña. ¡Guatón! ¡Guatón! ¿Dónde estás, guatón? ¿Qué es lo que pasa? Guatón, el doctor, el doctor Lira se trató de aprovechar de mí. ¿Se trató de aprovechar, don? ¿Qué pasa? Así que te trataste de aprovechar de mi mujer. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué, qué, qué pasa? Son palabras de mujer. Así que estas son palabras de hombre. ¡Ah! ¡No, guatón, no! ¡No me digas, guatón! ¿Hasta cuándo me dices, guatón? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo es esta discusión en esta casa? No, fuiste el que me recomendó el doctor Lira ahora. ¡Mamantito, mamantito, mamantito! Pero, 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 si ese no es el doctor Lira, voy a... Eso es lo que estaba tratando de decirte, por guatón. ¿Cómo es lo que está pasando aquí, por favor? Él es el doctor Lira, por guatón. Así que vos... ¡Ah! 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 ¡Chuarsenille! ¡Ah! ¡Para acá, para acá! Ídolo, ídolo. ¡No, vo! ¡Entrídate, guatón! ¡Ah, salve! ¡Ah, guatón! ¡Ah, guatón! ¡Tú, no, guatón! ¡Tú, no, guatón! ¡Mire, señor! Le debo decir que esta mosquita muerta que usted ve aquí, que es su novia, no es tan mosquita muerta. ¡Oh! ¡Es una pilluela de siete sueldos! ¡Mira! ¡Ah, ya, ya! Me vino a acosar, ahí está. Pero mi chiquitita, es que es tan enfermo, no se da cuenta que así provoca. Lo que pasa es que era una sorpresa que yo te tenía preparada para cuando me dieron de alta y ahora estoy de alta. Bueno, ya que le dieron de alta, entonces venga conmigo. Sí, pero para que exista un tonto, tiene que haber un estafador de siete suelas detrás. ¿Cuánto te pasó? Cinco lucas, ¿no? Hasta luego, Octavio.